Ya, cantemos queridos hijos Todito, todito se reunió Allá va a cantar, que cantó en la música Allá va a señalar, se me alegra el corazón Allá va a cantar, donde vos queridos hijos Podía cantar ahora, allá va a infueltar Con su canción y todo, allá va a llorar Voy a cantar ahora, allá va a infueltar Todito, todito, llorando en el sí Allá va a cantar y llorar, que cantó en la música Allá va a los corazones, huella de las pasiones Allá va a los corazones El mismo a la derecha, el icono a la derecha